Dale, se paran los mejores momentos hasta la cámara. No me bajo. Vamos caminando mejor. No, chicas, si quieren me dejan acá igual, eh. Yo estoy cerca. No, 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 yo voy caminando, no hay problema. Corran así, boludo. Pasalo por arriba. Ay, me dio la moto. No, no, pero... Ay, a la dos cosas a la vez. ¿Qué dices de una moto? No, no, no. Me está sucriendo, salvo. Y es tuya para... Vaya la cabra. Ay, papá. Es una del otro. Bueno, chico, bueno. No, no, no. Ay, te pasas. Quién me pasa? Andá, pasalo, pasalo. Esa cuchi que me hacen los planos. Me pasaba bien. Una nariz de Linda. No se dupe. Te hace plano. A la oreja. A la oreja. Yo no tengo mis capas. Y... Sí, pero yo tengo el tubo y yo pierda. Es todo ese auto. Es toda tuya, toda tuya. ¿Este árbol, na? ¿Qué te hace? Está bien, ¿eh? Ah, ya, bueno. Tratamos de frenar, ¿no? Nada. Mira. Eee, con... Esto es el elemento que es auto. Barba. Barba. Oh, y au. ¿Qué te hace? ¿Aquí te hace? No, no. No, no. Bueno... Uno, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? Lo... ¿Qué es loco? Lo tengo que hacer. ¿Qué sucede? ¿Vos dejaste la moto acá? ¿Hola? ¿Y qué está todo el mundo? Paso cámara acá, paramos por ahora, si quieres después ir filmando.